hola bienvenidos a una nueva clase hoy va de huertos en esta clase os voy a enseñar a hacer un sistema de riego por gravedad sin electricidad vamos bueno el entorno ha vuelto a cambiar estamos en el nuevo wiipe somos unos tiesos efectivamente no tenemos electricidad como os conté en el vídeo anterior bueno estamos subsistiendo en un huerto sin electricidad como os acabo de decir vale para este sistema de riego necesitáis un recolector de agua pequeño que ya lo tengo colocado bueno ahí tenemos una batalla épica entre un oso y un cerdo vale necesitáis un colector de agua pequeño vale yo lo tengo colocado ya porque ya lo tengo medio lleno y si lo quito pues lo tendré vacío y no os podré enseñar como riega vale el barril de agua que ya lo tengo colocado vale por el mismo motivo lo tengo colocado porque ya lo tengo medio lleno porque los tenía enchufados pero bueno os enseñaré como los enchufo los he desenchufado para enseñaros lo necesitaréis también un aspersor como mínimo yo tengo dos podéis tener también un hecho y una herramienta de manguera no es necesario una herramienta de cableado como ya os he dicho es sin electricidad así que vale pues eso vale lo más importante bueno obviamente también necesitáis parterres efectivamente vale mínimo cuatro vale yo tengo más pero es que los demás los riego a mano vale o a mano o con el propio con la propia lluvia vale pero los voy regando a mano si estoy en la playa voy purificando agua con esto pero bueno y si queréis de hecho os lo enseñaré cómo funciona vale el caso vamos a ello importante el barril tiene que estar un nivel por encima de los parterres bueno un nivel por encima de las personas bien dicho o de la llave de paso en sí vale la llave de paso tiene que ir aquí la pongo yo siempre vale tenéis que construir está este tipo de estructura vale que vaya a un nivel por encima la llave de paso aquí aquí encima iría el barril y un nivel por encima más tiene que ir el recolector de agua vale porque porque por gravedad el agua del colector cae al barril vale que la vamos a enchufar ya del colector como ya os he dicho por gravedad directamente va al barril vale y cae solo mira si yo bebo 912 veis que se va llenando 36 48 se va llenando lo veis esto simplemente cae por gravedad si estuvieran al mismo nivel haría falta electricidad con una llave de paso que se para que llegase el agua pero al ser uno encima del otro cae por su propio peso digamos vale entonces ahora sí del barril del water out tiene que ir a la llave de paso vale también es por gravedad de ese nivel baja hasta aquí al fluid input de la llave de paso vale y de la llave de paso yo construyo estos marcos vale y los pongo encima pongo estos aspersores vale y de la llave de paso del fluid output directamente hasta el aspersor y del aspersor podemos llevarlo al siguiente aspersor con el pass through como si fuera una lámpara vale water in y ahora sin electricidad veréis que funciona veis y esto se va llenando veis 5766 69 es lentito pero se va llenando 75 va llenándose se llenan estos cuatro y estos de aquí al lado se van llenando también pero muy lentamente estos se llenan muy lento vale los que más rápido se llenan son estos cuatro vale ahora os voy a enseñar lo que os decía del de la purificadora esta ya que estamos vale para ello necesitáis esto siempre se pone os lo voy a enseñar esto se pone siempre encima de una hoguera vale para craftear lo es para craftear lo necesitáis un tanque de propano vacío 15 fragmentos de metal y 10 de tela vale vale ponéis la hoguera y esto encima entonces aquí va el agua salada por aquí saca el agua dulce y aquí colocáis la madera entonces yo lo que hago siempre es pillo la madera pillo un bidón el bidón este se llena esto lo llenamos y encendemos y ahora veréis que veis esto empieza a llenarse de agua dulce cuando esto esto vamos a dejar un rato aquí que se vaya quemando y cuando esto esté ya a mil y pico esto veréis que metéis cinco mil mililitros o sea cinco litros y de aquí solo sale mil y pico mililitros es como que se evapora muchísima agua pero bueno sirve sirve para sacar agua dulce si estáis en el quinto pino pues eso funciona funcionar funciona así que bueno para sacarte de un apuro sirve así que bueno espero que que os sirva tanto lo del sistema de riego por gravedad como como esto a mi me ha servido para iniciar el wipe la verdad que muy bien estando al lado de la playa y no es la primera vez que lo utilizo espero que os sirva me comentáis me dejáis un comentario a ver si lo habéis utilizado alguna vez o si tenéis alguna duda y y nada si os ha gustado darle like y si queréis seguir viendo contenido de este tipo en mi canal podéis suscribiros y y eso muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau chau